Me voy con la Justicia Electoral Municipal, quédate ahí, Nahuela Alejandro Pozo, estás hablando del doctor Moyano. Con respecto, por ejemplo, a la... Es Alejandro Moyano el que está hablando, representante de la Junta. Apenas lleguemos allá, les vamos a dar esa información. Les están esperando allá, en un lugar cómodo, con catering, así que en un ratito nos vemos. ¿Había algún tipo de incidente? ¿Todo normal? No, no, absolutamente normal. A ver, ¿qué se sabe de la cantidad de gente que votó? Es lo que vamos a informar en un ratito. A ver, nos dice, ¿a qué en el centro operativo llegan las urnas? ¿Es correcto? Es correcto, sí. Bien, ¿a qué hora se puede llevar a saber alguna tendencia? No, no podemos dar una hora porque... ¿El primero número? Sí, sí, no queremos dar una hora porque cuando tengamos un número consolidado de votantes, que ya marque una cifra importante, recién en ese momento vamos a empezar a dar... Hace pocos minutos se ha informado sobre una página oficial, donde se van a ir cargando los datos. Exactamente, ese es el sitio oficial que se ha informado para toda la prensa. Hace unos minutos justamente para empezar a cargar datos objetivos. Los esperamos ahora. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser el procedimiento acá en este lugar? ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en más? Eso es lo que ya se explicó antes. Acá van a venir todas las urnas con los caminos, con las urnas. El tema de los telegramas se van a llevar de los colegios a los nodos y del nodo se va a transmitir a PEC donde vamos a estar nosotros. Bueno, ahí está. Alejandro Moyano de la Junta Electoral. Acá van a venir remises, autos particulares. Son 450 autos que esperan con urnas que vengan por donde estuvimos recién y que vengan hacia este sector. Hay canchas de fútbol en el predio al fondo. Entonces, cuando empiecen a entrar uno por uno, son 450 autos que van a llegar con las urnas en minutos desde los distintos colegios.